Hola chicos y chicas que tal, mi nombre es Pari Canales, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles la oferta enlace de campaña 1, nuestra primera oferta enlace de esta campaña del 2024 el cual para ello tenemos que ir a nuestros business and beauty y vamos a ver la parte donde dice oferta enlace donde podemos enviar nuestro pedido a un enlace de nuestra ciudad o distrito y ya no pagamos flete siempre y cuando acumulemos más de 50 puntos y esto es hasta agotar stock recordemos entonces la primera oferta que tenemos son 5 productos el cual viene este crema de ducha, desodorante íntimo, cremita para los pies, emulsión de antiimperfecciones y esta lima 4 en 1 vamos a empezar primero con el Sweet Delight y yo les había comentado de que yo tengo un por ejemplo una gran meta que ya lo tengo ya casi 2 años el cual no uso otro producto hasta que no se me acabe el que estoy usando y justo ya se me está acabando mi gel de ducha y voy a abrir esta cremita de ducha porque va a ser para mí yo quiero usarlo porque he tenido tan buenos comentarios de este producto de todos los que ya lo han usado es que huele delicioso es una... y bueno justamente también se me estaba acabando mi jaboncita entonces perfecto porque acá tengo el de Love Nature una niña mira como me lo han rayado pero es que huele delicioso y ya pues me lo voy a llevar a mi cajita para poder reponer mis productitos y esta crema de ducha pues voy a usarlo a mi me gusta... bueno recordad que las cremas de ducha igual se enjuaga no es de que me lo tengo que dejar en la piel y ahí se queda, no eso es una crema corporal o loción corporal las cremas de ducha se llaman así justamente porque en la fórmula le han puesto aceite o manteca para que esta fórmula sea más espesita y genere más hidratación y nutrición al momento de usarlo perfecto cuando... ahora que estamos de vacaciones bueno para la mayoría que se están yendo a la playa y todo cuando regresas de la playa lo que más quieres es hidratar a toda cosa tu piel entonces bañarte con este tipo de producto es una bendición fórmula biodegradable 100% de plástico reciclado al envase de un cuarto de litro y está creado en Suecia, hecho en Polonia esto todavía vence uff, esto deben ser todavía bastante sí en enero, febrero, marzo, abril en mayo del 2026 uff, de largo tenemos si es que te compras este set luego tenemos este desodorante íntimo este es un desodorante para la zona íntima de la mujer hay que usarlo de 15 a 20 centímetros y luego esparcirlo para controlar algunos cambios hormonales que esto genera un poco más de ardor, un poco más de mal olor este desodorante íntimo está justamente diseñado para ello ginecológicamente testado contiene prebiótico ácido láctico que esto hace que se balancee el pH o sea, es de un pH balanceado por lo que no debería generarte ningún tipo de incomodidad si ustedes pueden revisar en reseñas de Feminel no hay quejas digamos que el producto causa alergias reacción, sino todo lo contrario da buenos resultados para la zona íntima es inflamable porque es un producto en spray así viene este vence todavía en enero, febrero, marzo, abril del 2025 aproximadamente un año con tres meses para poder venderlo y lo tenemos acá pasamos luego a la cremita para los pies llamado Fit Up Refreshing Pink Red Food and Kiwi que esta es una edición limitada que este fue de toronja con kiwi le hemos tenido ya la reseña en el canal estas cremitas a mí me encantan les confieso que antes yo no usaba muchas cremitas para los pies de hecho solamente usaba talco desodorante pero hay veces donde como yo camino bastante que se me resecan algunas partes de mis piecitos entonces estas cremitas son una bendición total porque miren es una textura bien cremosita no es nada líquida el aroma es riquísimo bueno, aunque te voy a volver ahí pero el... el... se absorbe muy rápido te deja la piel bien... la piel de tus piecitos bien bien hidratado y esto es perfectísimo también para las personas que están yendo a la playa están usando sus sandalias y seques no es nada estético ver totalmente los pies con callitos bien secos con unas durezas mejor siempre para prevenir cuidarlo nuestros piecitos con esta cremita o la cremita de cacao o la cremita de caritel o la mascarilla de glicerina tenemos varias, varias, varias alternativas y esta es una de estas y lo podemos complementar con esta lima cuatro en uno que viene una lima en acero un cepillo, su piedra pomes y una lima en lija son cuatro en uno ahí se me salió mi gallo es cuatro en uno a verla esta cremita vence todavía en febrero del 2026 para rato ahí vamos a sacarla porque estas le hemos hecho varias reseñas en el canal habían en celeste hubo en amarillo hubo en verde y ahora en rojito oriflame ahí está viene con otros plastiquitos y viene para poder colgarlo y dejarlo en nuestro bañito en alguna zona donde obviamente para usar cualquiera de estos accesorios hay que humedecer siempre la piel siempre y culminamos con esta emulsión de Novage Breakout que esta es una emulsión que sacó oriflame en el año 2020 para poder controlar el acné adulto y también esta emulsión ayuda a bajar las cicatrices que te deja el acné yo lo he probado es una bendición total contiene centela asiática es que yo le digo así con esa característica bueno con esa frase de que hay bendición porque no saben para los que sufrimos acné lo que es tener un producto que te ayuda a bajarlo que te lo controle que todavía te lo purifique y que todavía que te baje también las cicatrices en un 20% o no 18% uff para los que saben ya bueno acá tenemos esta opción de hecho este me lo voy a llevar a mi casa porque esto yo lo uso cada 3 meses o sea se me acaba y dejo mi piel que descanso unos 3 meses y lo uso ¿por qué? porque me he dado cuenta cuando lo usaba muy seguido como que mi piel se volvía mañosa en el sentido de que como que ya no tenía mucho efecto entonces dejaba de usarlo y me indagaba que yo pensaba que otra vez iba a volver los granitos no o sea me lo controlaba perfecto aún dejándolo de usar y luego después de 3 meses igual entonces me miraba muchos efectos ¿no? de hecho justo también en mi casa tengo este y tengo el serum que es un aceitito o sea justo tengo los 3 productos y estos no es que reemplacen crema de día ni reemplaza crema de noche esto es para actuarlo como un serum es antes de usar tu crema de día o de noche personalmente este yo lo uso de noche me lavo la carita me uso mi tónico me pongo mi contorno de ojos y me uso este emulsión y concluyo con mi crema de noche este está venciendo en enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto septiembre del 2024 este año o sea ya lo voy a probar este está valorizado en 120 soles y el aroma es característico de la centella asiática medio dulce pero es buenísimo buenísimo entonces vamos a ver cuánto estaríamos ganando con este set que solo con eso ya uff 20 soles la crema de ducha 15 soles el desodorante 15 soles la crema de pies vamos a venderlo eso ya a un excelente precio 60 soles digamos la emulsión y 10 soles la lima tenemos 30, 90, 100 120 soles en la primera oferta tenemos 120 soles y nos cuesta 40 soles y todavía nos hemos ahorrado el flete entonces muy bien para la oferta enlace 1 ahí está ahora vamos a pasar a la 2 y la segunda oferta que es la más de abajito nos viene maquillaje máscara base esmalte top coat glitter y una sombra en barra que yo pensé que nunca más lo íbamos a volver a ver a ver acá está yo siempre matando cositas ya acá está vamos a empezar primero con la máscara de pestaña multiple lash máscara de un color que esta es una máscara que ayuda a voluminizar y engrosar las pestañas miren así sus cepillitos unos cepillitos más comunes que hay pero estos no quiere decir que sea malo sino estos son con un efecto más de volumen que engruesa las pestañas y es como que te deja el efecto que te lo multiplique acá ya está la que te viene en la oferta enlace que está selladita el cual vence este en 2025 enero, febrero, marzo, abril mayo del 2025 un año y cinco meses para poder ofrecerla tiene de 8 mililitros no es a prueba de agua pero si es de larga duración y se saca fácilmente con agüita tibia o con agua micelar si es que no te gusta utilizar máscaras a prueba de agua esta es una muy buena opción y como podemos ver su cepillito te va a ayudar a dar volumen y engrosar las pestañas ¿no? vamos a pasar luego a la base esta base ah ya la máscara desde el frente lo voy a poner lo podemos vender a 17 soles la base que nos están dando ahora en esta campaña de la oferta en glase es en el tono light beige neutral para corroborar si es lo que dice en el business en la oferta en glase que este es un tono más clarito por lo que si eres de piel trigueña que tiene a ver vamos a ver para que lo vean acá miren ahí está mi manito este es el tono ahí está estamos esparciéndolo y si pues es un tono bien clarito o sea en mi piel trigueña pues se puede ver la diferencia si difuminamos más ahí se puede observar mejor y si pues es un tono bien bien clarito si eres una piel blanca ni siquiera trigueña clara no si eres una piel blanca o piel clara este sería una muy buena opción para ti o también para ofrecer a alguna persona que tenga ese tipo de piel o ese color de piel mejor dicho pasamos ahora al top coat este es mi top coat espérenme si este es el top coat que tengo de muestra porque este top coat ya se había quedado ah no es este este es el que tengo de muestrita este es el nuevo este es un top coat no vamos a primero por el esmalte este es el esmalte de la colección gloss and wear que se lanzó el año pasado en por marzo del dos mil veintitrés este vence todavía en a ver vamos a ver en marzo del dos mil veinticinco un año y tres meses tenemos para poder ofrecer este verde y es el único verde que tenemos acá tenemos ya su swatch a ver ahí está es un verde oscuro y es un sol una sola pasada miren que bonito se ve este verde oscuro y el top coat que tenemos acá es un top coat por ejemplo este es el que yo lo tengo y miren ya más de un año y esto quien más lo usa son pues mis socias que quieren ahí probárselo miren ahí está el top coat ya en nuevo este vence todavía también en marzo del dos mil veinticinco esto los hacen ajá todos los esmaltes lo hacen en Francia creo y miren esto se lanzó junto con estos dos miren para poder usarlo solo miren este es el top coat usándolo solo que miren deja full brillitos y esto ya es en combinación del esmalte con el top coat lo que se hace un tip que les doy para que si quieren tener más brillito es no esparcirlo así de frente sino dejarlo como así en zig zag y miren y ahí se puede ver el intenso brillito que se deja esto lo aprendí en un video que estaba ahí viendo por ver dije oh esto lo les diré a ustedes para que le puedan sacar mayor provecho a este producto ahora la base se puede vender a 35 el esmalte a 15 el top coat va 15 y culminamos con esta sombra en barra que también se lanzó por esa fecha es el mystery plant hecho en alemania este se vence en a ver donde está acá está este se vence en julio del 2025 un año y 7 meses voy a ponerla un poquito ok imagínense que su swatch o sea el que siempre tengo de muestra también lo he vendido y miren es un moradito tal cual un moradito no muy oscuro ni muy clarito recordar que estas sombras son de larga duración a prueba de agua no genera pliegues y ahí están estos otros estos se pueden vender ya a buen precio 20 soles 50 85 10 10 102 soles 102 soles estaríamos ganando si es que vendemos esta segunda oferta obviamente tenemos acá un claro ganador que es la oferta enlace 1 por bueno 120 más que todo por la emulsión pero si eres más fanático del maquillaje pues tienes miren sombra máscara base y esmalte y si eres más de cuidado personal y facial hasta bueno esto si tú eres hombre lo puedes regalar pues a alguna amiga a mi así tienes novia mamá a quien tú desees listo entonces esta vendría a ser la oferta enlace de campaña 1 que tenemos estas dos opciones en la cajita de descripción les voy a dejar un poco del tutorial de cómo agregar tu oferta enlace y listo esto vendría a ser todo muchísimas gracias por ver este video espero que te haya ayudado en algo y ya nos vemos en otro siguiente video cuídense mucho chau chau